Y si pensabas que tu amor me dolería, pues ya ves que no fue así Solo es una historia barata lo que te decían, puras mentiras Escribí tantas canciones de amor y desilusión Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejor En unas me equivoqué al decirles lo que siento Pues me faltaban palabras o cantarlas con sentimiento La historia que no conté es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción, ya está desafinada No dice cosas bonitas, es una historia barata Solo me puse a cantar y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada Ves tanto mi dolor que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Y de nuevo, otra vez Es mi amor, te macho un corto Amas y un amor Escribí tantas canciones de amor y desilusión Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejor En unas me equivoqué al decirles lo que siento Pues me faltaban palabras o cantarlas con sentimiento La historia que no conté es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción, ya está desafinada No dice cosas bonitas, es una historia barata Solo me puse a cantar y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada Ves tanto mi dolor que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Distante al máximo nivel No, no es mi mejor metallo